Muy bien, teniendo ya el movimiento del brazo a tiempo y dentro del pulso de la música, vamos a trabajar el movimiento de la pierna. ¿Sí? Comenzamos nuevamente, ¿cómo la pierna se comienza? Pierna derecha, muy bien. Pierna derecha primero, luego pierna izquierda. Como ya sabemos, el pulso está un poquito acelerado, tenemos que entrar al tiempo de la música. Bien, manos atrás, trabajamos pierna. Pierna derecha primero, tres, va. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Alto. Bien, teniendo ya el movimiento de la pierna y el movimiento del brazo casi definidos, vamos a tratar de juntar ambos, ¿sí? Estiramos el brazo, ¿qué pierna se levanta? Pierna derecha. ¿Y hacia dónde va primero la mano? Hacia la derecha. Es decir, voy a hacer esto, uno, dos, uno, dos, uno, dos, derecha, izquierda, ¿está claro? Bien, vamos a trabajar solamente dos, vamos a trabajar derecha, izquierda, nada más, ¿está bien? Bien, trabajamos juntos, uno, dos, tres, va, derecha, izquierda, muy bien, voy a girar, voy a contar hasta tres y lo hacemos ustedes detrás de mí, ¿bien? Listo, ¿bien? Mano abierta, un, dos, tres, va, un, dos, ¿está claro? Una vez más, listos, va, derecha, izquierda, muy bien, una vez más, ahora soy espejo nuevamente, listos, va, derecha, izquierda, muy bien, cuatro veces, como ya tienes dos, ahora hacemos cuatro veces, ¿sí? ¿Listos? Uno, dos, tres, va, uno, dos, tres, cuatro, muy bien. Ya que tenemos el movimiento de la pierna y el movimiento del brazo juntos, vamos a tratar de hacerlo sin parar, hasta cansarnos, hasta que nuestro brazo y nuestra pierna diga, paramos un ratito, ¿sí? Mano abierta, me concentro sin parar, un, dos, tres, va, un, dos, un, dos, derecha, izquierda, derecha, izquierda, más rápido, dos, un, dos, un, dos, uno, dos, derecha, izquierda, alto, alto, muy bien. Bien, entonces, como ya tenemos el paso completo, esta es la primera parte del paso, falta la fuga, ¿ya? La fuga lo vamos a hacer también, si es que nos da el tiempo, la clase del día de hoy, vamos a trabajar con la música, ¿sí? Bien, vamos a trabajar con la música. Brazo y pierna juntos, al ritmo de la música, ¿está bien? No nos perdamos, si podemos hacerlo. Escucha, un, dos, tres, va, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, alto. Bien, ¿les salió el paso en casa? Genial. Entonces, si es que por A o B aún no te sale completo, no te sientas mal, estamos en proceso. Todos los seres humanos, todas las personas del mundo, cuando nacemos, primero gateamos, luego caminamos, luego corremos y luego hacemos todos los ejercicios del mundo. Estamos en proceso de aprendizaje. Entonces, no puedo sentirme mal, ni tampoco me resiento si es que no me sale. Quiero que eso lo tengan claro, ¿sí? Vamos a empezar nuevamente a trabajar movimiento de la pierna y movimiento del brazo sin música. Y luego lo hago con música, ¿sí? Genial. Bien, estiramos, a la voz de tres, un, dos, tres, va. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, un, dos, un, dos, derecha, izquierda, derecha, izquierda, alto, alto. ¿Está claro? Genial. Ahora lo vamos a hacer con música. Quiero que lo practiques en casa. Concéntrate bastante, ¿está bien? Miren, mi mente domina mi cuerpo. Yo no puedo dejarme dominar por el cuerpo. Si mi mente quiere que mi brazo se dé un giro, lo hace. Mira. ¿Viste? Todo se puede. Genial. ¿Listos? Luego les voy a mandar la letra de la canción, aunque creo que sí lo tienen en su cuaderno. Manos abiertas. A la voz de tres, un, dos, tres, va. Un, dos, 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 derecha, izquierda, un, dos, un, dos, un, dos, muy bien, alto. Bien. Para el siguiente paso, que es la fuga de este paso, es decir, el término, el fin del paso, voy a hacer lo siguiente. Me voy a poner de costado. Me voy a poner hacia mi lado izquierdo. ¿Está bien? Mi lado izquierdo es tu lado derecho. Esta pierna que está aquí es tu pierna derecha. Entonces, por lo tanto, la pierna derecha va a ser una pisada. Solo una pisada. ¿Está claro? Genial. ¿Listos? Va. Muy bien. Muy bien. Una pisada más. ¿Listos? Va. Listo. Entonces, ahora, lo que voy a hacer yo, para finalizar la clase del día de hoy, y para quedar todo esto hasta la siguiente clase, es, me voy a agachar y voy a poner el brazo derecho debajo y el brazo izquierdo arriba. Como si fuese una besita que está a punto de volar. ¿Está claro? ¿Y qué es lo que voy a hacer? La pierna derecha va a caer cuatro veces. Un, dos, tres, cuatro. ¿Está claro? A ver, nuevamente lo hacemos conmigo. Brazo derecho, brazo izquierdo. Cuatro veces. ¿Listos? Va. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Una vez más. ¿Listos? Va. Un, dos, tres, cuatro. Luego de frente. A ver, una vez más. ¿Qué cosa expliqué? Mi brazo derecho es tu brazo. Mi brazo izquierdo es tu brazo derecho. Mano izquierda. Pie derecho. ¿Listos? Va. Un, dos, tres, cuatro. Ahora lo voy a hacer muchas veces. ¿Ya? Muchas veces. Está recontra sencillo este brazo. Está facilito. ¿Listos? Va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. Entonces, esa es la posición correcta de la fuga del paso. Entonces, voy a juntarlo. Quiero que observes primero. Paso básico. Fuga. Un, dos, tres, cuatro. ¿Está claro? Genial. Ahora, vamos a hacerlo una vez más juntos. Hacemos ocho básicos. Y luego de los ocho básicos, vamos a trabajar cuatro fugas. ¿Sí? Bien. Trabajamos un ocho. Me concentro. ¿Cuántos? Ocho básicos. ¿Cuántas fugas? Cuatro fugas. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Fuga, va. Un, dos, tres, cuatro. ¿Está claro? Con música. ¿Sí? ¿Sí? Hay un cambio de melodía, hay un cambio de tiempo. Quiero que escuches y estés atento. ¿Sí? Manda abierta. Pie, pie derecho adelante. Mola manito. Aquí vas a tener una especie de ala. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Un, dos, 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 un. Sigue, sigue, sigue. Vamos, aguanta. Fuga, fuga, va. Deposadito, fuga. Esta es la fuga. Vamos, sigue. Una abierta. Básico, va. 1, 2, 1, 2 Fuga, va 1, 2, 3, sigue Muy bien Bien, entonces hasta ahí ya tenemos el paso básico Es el paso que tenemos que aprender Y con este paso lo vamos a ir desarrollando Vamos a ir desarrollando las clases que vengan de manera siguiente y la posible ¿Sí? Nos vemos chicos